O sea, claramente los estamos escuchando Y también os creo que pasaría si los empezamos a ver Por ejemplo, el ritmo es todo lo que hay Y así nos traen que hay de foto Todo lo que tenga la mano, la boca No sé O no lo vamos a decir, lo voy a decir Como estrellas Todos somos estrellas ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Se va a tener pocos tribunales? ¡A la trasora! ¡Gracias! 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 Y eso pasó ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!